Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de GoFix. Hoy te mostraremos cómo colocar una manguera LED como esta que tenemos aquí. Así que no te vayas para que veas cómo queda. Como saben, debemos ser más conscientes del daño que causamos al medio ambiente. Por lo tanto, es importante comenzar a migrar este tipo de soluciones de iluminación. Además, nos va a ayudar a reducir el consumo eléctrico, a diferencia de los focos tradicionales, incandescentes o incluso ahorradores. Entonces, esta es la manguera. Nosotros la compramos en una tienda de iluminación que se especializa en vender cosas LED. Esta de aquí es de 25 metros, pero hay más chicas o incluso más grandes. La luz que da es cálida, eso quiere decir que da un tono amarillo. Igual se puede conseguir en más colores como los que tenemos aquí. Azul, rojo, blanco. Por como está hecha, se puede usar en exteriores, ya que el LED está dentro de la manguera o encapsulado. Pero nosotros la vamos a ocupar en interior. Otra cosa es que no tiene funciones, solo se queda fija, o sea, prendida o apagada. Ya tenemos aquí nuestros materiales. Necesitamos fijas. Estos plastiquitos que son para fijarlas, para que no se muevan. Estos ya venían en la tira LED. Y nuestro desarmador. Es todo lo que necesitamos. Vamos a empezar. Primero, extiende la tira en donde quedará instalada. De esta forma será más fácil fijarla. Una vez que ya la tienes extendida, la conectamos de forma provisional para probar que encienda. Ahora utiliza las grapas y pijas que ya mencionamos para comenzar a fijarla. Hazlo despacio y cuida mantener la tira derecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En caso de no contar con las grapas, puedes utilizar solo las pijas, tal y como lo hicimos nosotros, pues la tira no traía suficientes grapas. Con las pinzas, corta sobre la línea indicada la tira que te haya sobrado. Nosotros decidimos conectarla a un contacto inteligente. Para eso instalaremos primero un enchufe normal. Separamos la conexión provisional que habíamos realizado e instalamos el enchufe. Apóyate de unas pinzas para manipular los cables. ¡Suscríbete al canal! Una vez instalado el enchufe, ahora conectamos el contacto inteligente y después la tira LED. Ya conectado y configurado, ahora podemos controlar la luz desde el celular con la aplicación presionando el botón de encendido. Algo importante es que debes dejar el apagador prendido para que llegue la luz al contacto. De hecho, nosotros lo marcamos para que no se nos olvide. Entonces, teniendo este contacto, nos va a permitir controlar la luz desde cualquier lugar. Así que vamos a hacer una prueba. Muy bien, vamos a irnos a otro lado a hacer la prueba. Como ven, ya nos alejamos 3.5 kilómetros del sitio. Entonces, vamos a hacer la prueba. Voy a abrir la aplicación para controlar la luz desde aquí. Pero antes tenemos una cámara en donde podemos ver en tiempo real qué está pasando en el sitio y es esta. Ahí se ve que la luz está como la dejamos prendida. Así que vamos a la aplicación del contacto para apagarla. Checamos con la cámara. Ahora la podemos volver a prender. Y regresamos a la cámara para validar. Esto es todo por el video de hoy. No olvides darle like y compartirlo.